La Guardia Civil ha detenido en Bilbao a un ciudadano argelino por enaltecimiento, adoctrinamiento y difusión del ideario terrorista del DAES. El detenido realizaba su actividad online mediante múltiples perfiles de Facebook a través de los que difundía contenido terrorista llegando a ser extremadamente violento. En concreto eran especialmente abundantes contenidos que ensalzaban el martirio y la muerte de los infieles a los que se refiere como perros. El arrestado de 44 años ya había dado muestras de su radicalidad y se le había relacionado con el envío de fondos y falsedad documental para Al Qaeda. Su actitud se había agravado en los últimos meses hasta un punto de retraimiento social casi total con muy contadas salidas a la calle. Entre los contactos del detenido aparecen delincuentes relacionados con el narcotráfico y otros investigados por terrorismo en países de la Unión Europea. Por tanto, el principal interés de los investigadores se centra en conocer por completo su red de contactos tanto dentro como fuera de España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.